Y la queremos hacer efectivo de nuevo, de la misma manera como fue cuando comenzó en el inicio. Yo estaba revisando mis diapositivas para asegurarme que hice un buen trabajo creándolas. Muchas de las diapositivas que hemos visto hoy son muy similares, como si todos tuviéramos pensamientos parecidos de que es Bitcoin. Mi próxima diapositiva, sé que todos ustedes ya la han visto antes, es muy claro. Es un sistema de efectivo de persona a persona y si estás opuesto a usar Bitcoin como efectivo, entonces te opones a Bitcoin. El nombre de Bitcoin no es la razón que la hace importante. Es el hecho de que Bitcoin es útil como efectivo para el mundo entero, en una manera incensurable. Bloquear tus pagos o congelar tu cuenta de cualquier forma son esas características que hacen Bitcoin importante y no el hecho de que se llama Bitcoin. Acá tenemos unos criterios de lo que Bitcoin debe ser y nuestras fuentes que hacen trabajar Bitcoin y el significado. Y por supuesto que las fuentes son el libro blanco, qué mejor lugar para empezar la definición de Bitcoin de Satoshi Nakamoto. Por ejemplo, los correos electrónicos y publicaciones de que hace a Bitcoin Bitcoin. Y por supuesto, Bitcoin.org es el primer sitio web que empezó a promover Bitcoin y otras publicaciones de Bitcoin en el inicio. Yo hice un gráfico comparando ambos, Bitcoin Core y Bitcoin Cash. Y si lees el libro blanco donde dice es un sistema electrónico de efectivo de persona a persona. Bueno, pues Bitcoin Cash lo es y si lees todo, pues Bitcoin Core dice que ellos se oponen a la idea de usar Bitcoin como efectivo. En Bitcoin.org dice Bitcoin tiene bajo costo, pues Bitcoin Core no tiene esto, no tiene costos bajos, pero en cambio Bitcoin Cash si los tiene. Pagos rápidos, Bitcoin Cash los tiene, Bitcoin Core no tiene esto. Pagos confiables, Bitcoin Cash lo tiene, Bitcoin Core no lo tiene. Y la lista continúa incluyendo escalabilidad, pagos reversibles, firmas digitales, códigos operacionales. La cadena más larga con la mayor prueba de trabajo, Bitcoin la tiene y es una propiedad importante, pero no es la más importante. Así que Bitcoin Cash tiene más cercanía a la definición de lo que es Bitcoin que lo que Bitcoin Core es. Entonces, el hecho que es útil es lo que lo hace importante. Acá en este sitio web vemos lo que han cambiado. Ahora dicen transacciones de persona a persona y protección fraudulenta, lo que sea que eso signifique. Acá tenemos estas citas, acá hay un artículo del periódico en el 2011. Y dice que le parece esto de tecnología disruptiva. Bitcoin es una moneda digital y esto no es cierto para Bitcoin Core ni lo será en el futuro. Si te das cuenta, la Bitcoin descrita en esa cita es la cual hizo que mucha gente estuviera emocionada hablando de ella y haciendo camisetas y aplicaciones. Usted no se emociona con algo lento, costoso y desconfiable. Acá en este otro artículo que habla de bajos costos, bueno, se están refiriendo a Bitcoin Cash el día de hoy. Acá hay un artículo del 2017 que habla acerca de los altos costos de transacciones en Bitcoin, cuando se suponía que iba a ser todo lo contrario. La versión rápida de pagos a bajo costo y convenientes y confiables es Bitcoin Cash. Esta es una cita de Satoshi quien dice que el mercado debe cobrar el costo más barato y de esta manera podría procesar un mayor volumen y probablemente ganar mucho más dinero de esa manera. ¿Hay alguien acá que alguna vez hizo una transacción en Bitcoin con cero costo? Mucha gente acá, eso significa que llevan rato en esto, la mayoría de las transacciones en Bitcoin solían ser baratas, pero solo hasta que los de Bitcoin Core decidieron hacer costos altos y poner el sistema económico patas arriba. Acá mostramos la comparación de características que hace el dinero una moneda y Bitcoin tenía todo esto, palpable, divisible, segura, escasa, fácil de transferir. Si te pones a pensar, Bitcoin Cash tiene muchas de esas características y lastimosamente sucedió que los bloques se llenaran completamente y ese fue un cambio fundamental porque en la historia completa de Bitcoin desde el principio los bloques siempre habían tenido espacio en cada uno de ellos y es por esto que Bitcoin perdió mucho, que la hacía buen dinero y no solo eso, pero también la adopción se detuvo, gente dejó de usarla y negocios dejaron de usarla. Esto rompió mi corazón y me hizo llorar literalmente muchas noches. Todo esto se debió a que los de Bitcoin Core con el uso de mala propaganda y censura diciendo que Bitcoin no se debe usar como dinero. Esto nos ha llevado a que Bitcoin Core ha estado desde los últimos dos años con bajo uso, bajas transacciones. Todo esto pasó por bloques llenos, transacciones costosas, por esto. Y es que estamos acá en la conferencia y todos sabemos Bitcoin Cash tiene la fórmula económica de Bitcoin. Todos estos problemas no fueron tecnológicos, fueron humanos causados por gente. ¿Qué así lo quiso? Si miramos el CEO, el director de Blockstream dice que hay gente que quiere pagar costo de transacciones de Bitcoin que cuesta 100 dólares. Yo fui la primera persona en Memory Dealers, mi compañía, que incluyó Bitcoin como forma de pago. Yo les digo que yo no pagaría por el costo de una transacción de 100 dólares como comerciante por esta forma de pago, si este es el costo por hacer transacciones. Y el jefe de estrategia dice que Bitcoin no es para alguien que sobrevive con 2 dólares al día. Y si el costo de una transacción es 100 dólares, él está en lo correcto, pero entonces eso demuestra que no puede ser usada como dinero. En cambio, Bitcoin Cash con el costo de transacciones más baratas que un centavo de dólar es dinero para cualquier persona en el mundo. Acá podemos ver que el efecto de una mala imagen, los bloques llenos y la censura hicieron que las monedas alternativas fueran una opción. Pero adivinen qué. Bitcoin Cash sí puede escalar y crecer. Y así como al principio que negocios adoptaron Bitcoin, ahora lo están haciendo con Bitcoin Cash alrededor del mundo porque es usable como dinero, casas de cambio y billeteras tienen apoyo a Bitcoin Cash. También estamos viendo reuniones en todo el mundo de Bitcoin Cash. Así que deja de mantenerla guardada y gástala, usa, crea servicios, crea demanda para usar Bitcoin Cash como efectivo. Y de nuevo, todo esto es por medio del boca a boca a familiares y amigos que les comentamos. El hecho que estén acá dice mucho ayuda a todos a que conozcan a tener cualquiera de las billeteras disponibles. Es importante saber que Coinbase no es una billetera, es un banco. También les quiero decir que a mí personalmente me gusta la billetera de Bitcoin.com, pero hay otras como por ejemplo la de Blockchain.info. La estrategia es simple, compra Bitcoin Cash, úsala y con el simple hecho de tenerla haces que todo el mundo mejore. Que esto se pueda convertir en efectivo mundial y mejora la libertad económica en cada una de las personas. Y también puedes ganar dinero al mismo tiempo que la utilizas o si la tienes. Les recomiendo que vayan a wallet.bitcoin.com para que descarguen la billetera. Otra cosa, una pregunta. ¿Quién acá recibió su primer Bitcoin por medio de una donación gratuita? Yo recibí la mía por medio de Gavin Andresen. Esto es imposible en Bitcoin Core debido a que los costos son muy altos. Ahí tienes un ejemplo, pero esto es posible con Bitcoin Cash en este momento. Pruébalo, es gratis. Dile a tus amigos y amigas. Ve a free.bitcoin.com Nosotros también tenemos ahora markets.bitcoin.com Pues puedes ver el mercado de muchas otras monedas. Y ahora pues ve y construye. Dile a familiares y gente conocida. Así que gracias a todos por su tiempo. Respuestas a las preguntas formuladas en la conferencia de CoinGeek el 18 de mayo, viernes del 2018. Roger Baird dice que la tarjeta débito de Bitcoin.com para el uso con Bitcoin Cash saldrá pronto. La segunda pregunta dice la manera de decirle a la gente de Bitcoin Cash es mostrarle las ventajas de usar Bitcoin Cash. Yo nunca pensé que la censura iba a afectar tanto a mucha gente. Esto es para la tercera pregunta. Creo que es importante notar que debes hablar lo que tú pienses. Es cierto, si todo el mundo dice que el cielo es verde, pero tú sabes que el cielo es azul, pues entonces háblalo. Dilo en voz alta, pues mucha gente estará de acuerdo contigo. De esa manera no se quedarán callados y no se sentirán solos. Así que es importante que hables. Gracias.